Planeta, tu música en inglés ¿Sabes cuánto tiempo me demoraba en hacerle hueco a este polo? ¿Sabes cuánto tiempo? A mí el polo me lo vendieron manga larga, horrible, blanco, sin gracia, sin nada Yo le echo este grafilado que tiene Yo le echo este hueco que tiene También tiene otro hueco aquí, también Tiene un hueco para sacar el cuello también y para sacar las manos También tiene, tiene un montón de huecos Y así es, nosotros, bueno, vivimos la vida llena de huecos En las pistas hay huecos Cabas un hueco en la arena También puede haber un hueco para que pongas tu maceta, tu planta Tu yuca, tu papa, tu camote, tu cebolla Que es bien rico, porque es más rico cuando uno planta las plantas Y luego te comes la planta Sí, bueno, la planta no te la comes, te comes el fruto Pero ese fruto que tú has cosechado Ese fruto que uno dice, es casi como si lo hubiera parido Luego ya, claro, te lo comes, desaparece, ¿no? Y bueno, vuelve a aparecer ya en tus necesidades fisiológicas Que una normalmente tiene Y para eso uno va al baño también Uno está en el baño acicalándose, poniéndose bella y hermosa Un poco más rubia que antes, ¿no? Y también tiene necesidades fisiológicas que hacer Entonces utilizas todos los implementos que hay en el baño Utilizas el lavadero, utilizas el water, utilizas la ducha Porque también hay que ducharse Utilizas el espejo, sobre todo el espejo Te miras, te vuelves a mirar, te vuelves a mirar, te vuelves a mirar Y dices, que rica me soy, que rica Chicas, el autoestima viene en alto, siempre, siempre Tú eres la más rica, repite, tú eres la más rica Yo soy una mamacita Si no te la crees tú, ¿no te crees? No Planeta, tu música en inglés